Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes. Son más de las doce días. Sí, dos y medio. Ya. Hoy día vamos a predicar, no sé si se acuerdan del miércoles los que asistieron a la reunión de enseñanza de la palabra que dio Juan Pablo. Y él habló sobre bienaventurados, los pacificadores, porque de ellos, ellos eran llamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Y él decía que pacificadores y nuestro trabajo es reconciliar a Dios con el mundo, ¿ya? La reconciliación. Entonces, pacificadores, ¿qué significa? No es que yo ando poniendo en paz, no, no peleen. No es eso. Sino que yo, mi función y la función de cada uno de ustedes es reconciliar a Dios con la gente. Decirle a la gente que hay un camino, una puerta para reconciliarse con el Señor y esa puerta es Jesucristo. Y quiero entrar en ese tema porque Jesucristo es el primer, la palabra dice que Él tiene la preeminencia en todo. Preeminencia significa para los niños que Él es primero en todo, en todo lo que Él hizo, ¿ya? Y una de las cosas importantes que fue preeminente en este mundo fue la reconciliación, hacer la reconciliación. Él es el que ejecutó la reconciliación con Dios Padre. Y por eso hoy día le podemos decir Padre, porque sin este sacrificio no podría ser nuestro Padre. Y por eso que dice, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la reconciliación, porque hacen lo mismo que hizo Jesucristo. ¿Cierto? Y ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces es lo mismo que le dice a su Hijo. Somos hijos igual a Él porque nosotros nos encargamos de reconciliar al mundo. Y eso es fundamental, ¿se acuerdan lo que predicaba antes, la semana anterior, que les decía que si ustedes no trabajan para el Señor y no se encargan, ¿no es cierto?, de llevar gente a los pies de Dios, no se encargan de reconciliar en el fondo de eso, de pacificar, de ser pacificados, no son llamados hijos de Dios. Y esto es fuerte, ¿no soy hijo de Dios? Es así, es así, porque bienaventurados los que reconcilian, ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán hijos de Dios, como mi Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo se subió a esa cruz para que hubiéramos muchos, muchos, muchos hermanos iguales a Él. Y por eso, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos otra naturaleza, nos cambia la naturaleza cuando viene el Espíritu Santo y se pone dentro de nosotros y somos ese templo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, se pone aquí en el corazón. Nosotros podemos decir que somos iguales a Cristo. Somos hijos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién es el que hace la pacificación? ¿Quién fue el que hizo la pacificación? El sacrificio lo vivió Jesucristo, pero Él fue el Espíritu Santo que preparó a Jesucristo para hacer toda la obra que Él hizo. Él fue guiándolo minuto a minuto, por eso Él decía, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo que Él. Y tenemos que traer gente a los pies del Señor. Acordándonos de esta reunión para el próximo 9 de agosto, nuestra función principal es llevar gente a ese lugar donde el Señor se va a manifestar. Porque si nosotros no tomamos la gente como hace Cristo con nosotros, Él hace eso y lo llevamos a los pies del Señor, ellos nunca van a poder conocer este Señor poderoso, realmente poderoso, que tiene ese amor tan grande por nosotros que es capaz de cambiar nuestras vidas, dar vuelta a nuestra vida y hacernos sentir que realmente somos hijos del gran Creador, de Dios, de nuestro Señor. Y por eso yo quiero mostrarle, y por eso yo quiero mostrarle, en la palabra y esta palabra yo la he leído muchas veces, mostrarle dónde el Señor cumple esta reconciliación del mundo con Dios Padre a través de sus apóstoles. Y aquí, como Él, como Él los hace hijos, son los primeros, esos son los primeros, reconciliados con Dios Padre, son los primeros llamados hijos de Dios. y eso es tan fundamental y esta palabra hermanos míos casi nadie la entiende esta palabra casi no se explica en las otras iglesias porque aquí cuando Él resucita y va arriba y voy a leer ese momento a entregar su sacrificio se convierte en el reconciliador máximo de Dios del reconciliador de Dios Padre con el mundo porque Jesucristo abre esta reconciliación para el mundo se dan cuenta ¿no? lo que estoy hablando y esto es nuestra labor hermanos míos y nos deja nos entrega ¿no es cierto? el bastón y que nosotros sigamos corriendo esta aposta y nosotros no hacemos nada de lo que dice ahí yo me meto en este cuento porque no quiero ofenderlos a ustedes pero si yo no estoy dando fruto constante estoy perdiendo mi capacidad de ser pacificador y estoy con eso perdiendo mi capacidad de ser hijo de Dios y yo tengo que decirle esta verdad porque muchos van a llegar arriba diciendo pero señor yo si si hiciste pero después no lo hiciste más esta es una constante en algún momento Jesucristo paró de hacer su obra en algún momento se detuvo y por qué nosotros nos damos ese lujo de no hacer nada y por eso decía la palabra ¿no es cierto? que nosotros estamos que los demonios andan buscando lugares secos o sea donde no hay Espíritu Santo eso es lugares secos y nos encuentra esta casa desocupada o sea no haciendo nada eso es desocupada siendo holgazanes y llenándonos con esta palabra y no haciendo nada barrida y adornada y viene ese enemigo y toma siete peores entonces la mayoría de los que no están haciendo esto esta labor de reconciliación están llenos de demonios con siete peores por lo menos y eso no se predica hermanos porque la gente no cree en esto pero ustedes lo han vivido y lo viven y muchos creen que no es necesario ministrarse o sea se quedan con todo y después más encima se aumentan siete más porque no están haciendo nada y porque dicen ser cristianos y dicen el enemigo aprovecha eso aprovecha esa situación que se dice no yo soy cristiano y el enemigo si yo voy a mostrar lo cristiano que es y nos destruye nos destruye porque vino a hurtar matar y destruir estoy diciendo la última palabra pero nos hurta las ganas de vivir nos hace suicidarnos eso es matar y después nos destruye nos manda al infierno hermanos y esto no se habla y cuando Jesucristo dice son muchos los llamados y pocos los que se van a salvar pocos los escogidos nosotros creemos que esa es broma de Jesucristo no todos somos salvos y todos son salvos y se mueren no y se fue al cielo y es mentira hermanos míos hemos acostumbrado a la gente a recibir puras mentiras y acomodar el evangelio al pecado a la maldad de este mundo y el dice que nosotros no podemos vivir en este mundo porque tenemos una naturaleza totalmente contraria a este mundo porque este mundo es enemigo de Dios y el que es amigo de este mundo es enemigo del Señor eso dice estoy haciendo un resumen de todo lo que prediqué hace poco tiempo quiero confirmarle esto es verdad hermanos míos esto no es un juego esta es una guerra guerra ¿saben lo que significa guerra? el cual esta guerra la ganó es Jesucristo pero la batalla por nuestras vidas la tenemos que luchar nosotros y por eso dice que yo les di un espíritu valiente si esto no es fácil necesitamos ese espíritu santo necesitamos someternos para que él nos ayude con todo su poder a vencer este mundo por eso Jesucristo dice en este mundo van a tener aflicción pero no se no se preocupen yo he vencido al mundo y como lo venció hermanos míos lo venció él si él fue usado por el Dios Padre porque vino como hombre y quien hizo que hiciera todo lo que hizo el espíritu santo que estaba en él todos los milagros todas las cosas las liberaciones todo lo hizo el espíritu santo ese mismo espíritu santo está en nosotros y nosotros no lo usamos no lo tomamos en cuenta porque vivir con él y vivir para él no es fácil porque nos van a perseguir nos van a nos van a rechazar y nosotros hemos aprendido en este mundo a agradar al mundo a agradar a las personas y no somos capaces de decirle al que se está portando mal decirle sabéis que estás actuando mal estás actuando en contra de Dios no somos capaces porque te van a rechazar y que importa que te rechacen si con eso puedes salvar a alguien del infierno hermanos míos hoy está hablando del infierno es la verdad yo lo digo con desesperación es verdad la palabra se cumple toda porque no se va a cumplir esa parte si Jesucristo el que dio la vida por ti es el que más habla del infierno porque no me escuchan porque no toman en serio esto vamos a Juan 20 11 18 20 del 11 al 18 está hablando de María Magdalena no María la Virgen dice pero María estaba afuera llonando junto al sepulcro ya habían venido los apóstoles han visto que el sepulcro estaba vacío y María se quedó ahí porque no sabemos ella siguió ahí por si acaso llegaba alguien y alguien le decía dónde habían puesto a Jesucristo porque encontraron el sepulcro vacío pero no encontraron a Jesucristo y esa es la situación de este momento y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto se estaba mirando hacia adentro de la tumba de Jesucristo había un hombre y otro hombre en la cabecera de los pies que eran ángeles ¿no es cierto? y y le dijeron mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí más no sabía que era Jesús a Jesús lo destrozaron hermano mío ¿cómo no lo reconoció? lo destrozaron y él no estaba todavía no le habían arreglado la cara entonces por eso no lo reconoció y le dice más no sabía que era Jesús Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? le pregunta lo mismo ¿por qué estás llorando? María lloraba 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 tremendamente le dice ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano o sea el jardinero le dijo señor si tú le has llevado dime dónde le has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo María volviéndose ella le dijo Raboni ¿qué quiere decir maestro? cuando él le dice María con amor por supuesto con ese amor que la trataba Jesucristo cuando antes de esta resurrección ella lo reconoce y le dice maestro Jesús le dijo y aquí está lo importante hermano mío no me toques le dice imagínense la alegría de ver a María y María seguramente se quiso abalanzar hacia él y él le dice María no me toques ¿y por qué? porque aún no he subido a mi padre este momento hermanos míos que ella va a abrazarlo y le dice no me toques él no había sido todavía glorificado él no había subido a entregar su sacrificio al padre pero ¿saben qué? él al resucitar porque estuvo muerto 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 de verdad no más o menos no un poquito no era que él estaba muerto pero cachaba todo lo que estaba pasando no es así no es así estaba muerto entonces cuando él resucita se da cuenta que su sacrificio fue aceptado y está vivo por eso está vivo porque su sacrificio fue aceptado y eso porque no cometió pecado porque cumplió todo lo que venía a hacer el Señor lo resucitó el Espíritu Santo y eso significaba que ya el mundo podía ser reconciliado hermanos míos y por eso le dice no, no, no me toques porque todavía no he ido a entregar este sacrificio porque ya fue aceptado y por eso a renglón siguiente le dice más ve a mis hermanos es aquí donde por primera vez dice los trata a los apóstoles de hermanos ¿se dan cuenta o no? ¿se dan cuenta? ¿por qué les dice hermanos? ¿por qué les dice hermanos? porque ya estaba listo el sacrificio entonces faltaba nomás que lo fuera a entregar y volviera para que se cumpliera de que todos podemos ser hermanos e hijos hermanos de Cristo e hijos del Señor porque dice después de eso dice no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y dile subo a mi padre a Dios padre a vuestro padre es primera vez que el Señor le dice es vuestro padre ¿se dan cuenta? díganme una cosa esto no es fundamental en la Biblia y nadie lo entiende no entiende que él todavía no había ido pero ya este sacrificio había sido aceptado porque por eso estaba resucitado y su cuerpo iba a ser glorificado ahora cuando subiera a estar con él la mano es trapeando ¿no? ah alpino ya entonces dice no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y dile subo a mi padre a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas ¿se dan cuenta? entonces el padre sube en ese momento a estar con Dios y esto significa que él va a volver en corto plazo en el mismo día glorificado pero miren Marco está esta misma situación Marco él resume todo miren lo que dice cuando Jesucristo se encuentra con María Magdalena dice habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana o sea día domingo apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios ella era una mujer absolutamente rechazada cuando la encuentra Jesucristo llena de demonios y el Señor le sacó todos los demonios por eso dice esto yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaba triste y llorando ellos cuando oyeron que vivía yendo ella le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando o sea estaban tristes y llorando los apóstoles ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella no le creyeron ¿se dan cuenta? María le dice que acabo de ver a Cristo estuvo a punto de abrazarlo y no me dejó porque iba a glorificar pero va a volver a nosotros y me dijo esto que dile a mi hermano dile a mi hermano que voy a mi padre vuestro padre o sea ya estamos reconciliados ya tenemos la promesa hecha está en nosotros y él le dice no te creemos en cuanto de nosotros vivimos como si esa promesa no fuera y no tenemos esa reconciliación con Dios primero con nuestro padre no vivimos intimidad con nuestro padre y lo dejamos como un ayudante de segunda porque eso hacemos lo usamos como un ayudante de segunda ni siquiera de primera porque primero tratamos que nos ayude el mundo y después le pedimos al Señor cuando ya nadie puede ayudarnos vamos Juan seguimos Juan 20 19 al 22 seguimos después del 18 viene esto cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos o sea estaban muertos de miedo creían que los iban a matar a ellos también a pesar de que ya María le había dicho que Jesucristo resucitó que ya no había problemas ellos estaban muertos de miedo y encerrados y vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros ¿qué significa esta paz? la reconciliación por hermanos míos entonces cuando los católicos se dan la paz no tienen idea de lo que están haciendo reconcílate con Dios eso es lo que está diciendo está abierta está abierta la puerta a través de Cristo nosotros podemos entrar a la presencia de nuestro Padre y podemos reconciliarlo y vivir una historia de amor con Él porque podemos amarlo como Él nos ama porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y este amor es el mismo amor que Dios tiene por nosotros pasa a vosotros me dice y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo otra vez o sea creyeron paz a vosotros ¿se dan cuenta? les vuelve a decir estáis reconciliados pero ¿cuál es la el secreto para ser reconciliados con Dios? ¿qué creen ustedes? ¿qué significa cómo yo sé que tú estás reconciliado con Dios? mire lo que dice después que le dice por segunda vez pasa a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío no se envía ¿a qué? a hacer la obra de Jesucristo como me envió el Padre yo a ustedes los envío no a sentarse y estar cómodo y sintiéndote feliz porque Dios te ama aquí hay condiciones hermanos míos dice pasa a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío con las mismas características y después de haberle dicho esto sopló y les dijo recibí del Espíritu Santo ahí pone esa naturaleza divina en nosotros entonces si nosotros no tenemos ese Espíritu Santo podemos darle vida a otros podemos reconciliar a otros yo le digo a la mayoría de esa gente que predica y esos pastores que predican sin el poder de Dios sin el Espíritu Santo ¿cómo pueden reconciliar a la gente con Dios si no tienen lo más importante que es el Espíritu Santo? el Espíritu Santo es el que hace la obra pero ¿cuándo hace la obra? cuando yo hablo la palabra de Dios el Espíritu Santo es el que ejecuta esa palabra él hace toda la palabra que yo digo cumple esa palabra ¿por qué? porque yo soy hijo de Dios y él a sus hijos el Espíritu Santo les da todo lo que necesitan para hacer la obra que fueron llamados a hacer pero si yo no tengo el Espíritu Santo mi palabra es solo palabra es una filosofía más y por eso viene cualquier perdón la expresión torrante y nos dice que nuestro evangelio no sirve que nuestro Dios no existe ¿por qué? porque no somos capaces de demostrar lo que hizo Jesucristo y pidiéndole perdón a los torrantes ¿ya? me puse besado Juan 20 24 31 seguimos y viene Tomás el incrédulo según todos nosotros ¿cierto? porque pobre Tomás es el único incrédulo ¿si o no? es el más incrédulo de su incrédulo y dice pero Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pobrecito que no estaba ahí ¿ya? le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto le dijeron los otros discípulos oye Señor vimos al Señor y él les dijo si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado no creeré no me interesa lo que ustedes vieron entonces todo que incrédulo ¿cierto? y todos nosotros también que incrédulo ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás estaban todos ahora Tomás estaba llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de en medio de y les dijo reconciliados con Dios paz a vosotros ¿cierto? luego dijo Tomás pon aquí tu dedo ¿se acuerdan lo que había pedido? ¿y cómo supo Jesucristo? fue algún fue algún ¿cómo se llama? algún apóstol a contarle el cuento mira lo que dijo Tomás de ti es incrédulo tenía que ponerle mostrarle tus llagas todo lo que dijo y dice ¿y qué le dice? justamente lo mismo pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente ¿qué habían dicho los apóstoles cuando María fue y le dijo que lo había visto vivo? ¿eran tan incrédulos como Tomás o no? ¿sí o no? y nosotros cuando no hacemos las cosas que Dios dice que debemos hacer ¿no somos tan incrédulos como él? porque tenemos el poder para hacer lo que Cristo hizo y no creemos y por eso no podemos hacerlo hermanos míos somos tan incrédulos como Tomás ¿y qué le dijo? no seas incrédulo cree tan simple como eso se dan cuenta ¿no? que nosotros ¡oh! Tomás somos peor que él porque Tomás se arrepintió y hizo lo que tenía que hacer como apóstol que era porque entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús ¿qué le dijo? porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron ni creyeron aquí quiero parar ¿sabe lo que significa esta frase? que nosotros que no nos hemos visto somos hijos de Dios porque creemos aunque no vimos eso yo creo a pie junto que Dios hizo todo lo que dice acá y por eso yo puedo hacer lo que dice acá hermanos míos puedo hacer todo lo que dice aquí sacar demonios echar fuera sanar enfermos todo lo que dice aquí que debemos hacer lo sobrenatural también porque mi naturaleza es divina y tengo el mismo Espíritu Santo de Dios pero yo creo y el Señor ve mi corazón y creo y no me puede negar cuando yo oro y los que no hacen esto son incrédulos porque no lo han visto pero yo les digo ¿saben qué? el mundo que nos vemos es superior es muy superior a lo que vemos y cuando yo tengo la naturaleza divina estoy por sobre este mundo y este mundo se tiene que someter a lo que yo digo porque Dios el Espíritu Santo está conmigo eso es ser cristiano hermanos míos si no soy nadie especial poder orar por alguien que está enfermo toda su vida hermanos míos toda su vida eso me llega a cada rato la persona no quiero decir la enfermedad pero toda su vida orar y quedar sana totalmente sana algo que no pueden ni los psicólogos ni los psiquiatras ni ningún doctor a haber sanado en toda su vida de los nueve años hasta hoy día somos esperanza donde no hay esperanza hermanos míos eso es lo que es Jesucristo entonces podemos ir con autoridad y decirle ¿saben qué? reconcíliate con Dios porque tenemos entrada por Jesucristo al lugar santísimo a estar con el Padre podemos hacerlo hermanos míos los que no creen pueden hacerlo vayan enciérrense y pídanle ven a estar conmigo yo quiero entrar a esa cuarta dimensión a ese amor tuyo que es ancho largo alto y profundo yo quiero entrar y quiero vivir ahí porque tengo la naturaleza divina tengo el Espíritu Santo y puedo entrar cuando yo quiero porque soy hijo cuando yo quiero puedo entrar porque dice tienes libertad por la sangre de Cristo de entrar al lugar santísimo al lugar celestial somos y perdonen no estoy hablando de gordo somos como una ballena la ballena puede vivir en el mar pero tiene que salir a respirar eso es lo que debemos hacer aquí y después seguir en el lugar santísimo con Jesucristo en nuestra naturaleza divina no podemos vivir en este mundo solamente dije no lo saques de ahí ¿entienden o no? porque ya no tenemos más esa naturaleza no somos peces al igual que la ballena somos mamíferos anfibios ¿cierto? entonces yo les decía nuestra naturaleza ya no está hecha para vivir en este mundo ¿por qué siguen atados a este mundo? si saben que este mundo es enemigo de Dios y miren lo que están haciendo hermanos míos con nuestros niños vean lo que están haciendo esa película que muestra cómo negocian con los niños están atacando como si fuera un pecado avisarle al mundo saben nuestros niños se están perdiendo y lo están abusando para que en los colegios no nos demos cuenta de lo que están haciendo y no paremos esto es un poder maligno tremendo y nosotros tenemos el poder hermanos de parar esto y queremos muchos participamos de esto ya no importa y hacemos oídos sordos miramos para otro lado y dejamos que este mundo si nos toman los niños estamos perdidos y ellos saben eso y por eso fueron por nuestros niños por eso fueron por nuestros niños porque si lo sexualizan estamos perdidos vamos al 30 dice lo siguiente hizo además Jesús muchas este es el propósito del libro de Juan aquí dice el propósito del libro hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos señales eran milagros hermanos míos milagros que nosotros también tenemos que hacer los cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis o sea lo que escucharon para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo para que no sean como Tomás y sus discípulos y los otros discípulos que eran los apóstoles ¿no es cierto? como Tomás para que creyendo tengáis vida en mi nombre pero cuando habla de vida díganme la gente que está ahí los que andan jugando golf ¿están muertos? ¿están muertos? ellos creen que viven pero esa no es la vida que Dios planeó para sus hijos y Él quiere que todos sean hijos no algunos todos quieren que sean hijos ese era su plan ese es su plan pero vio lo increíble de lo que somos y dijo van a haber muchos llamados pocos van a salvarse eso significa pocos escogidos hermanos míos pero depende de ti no crean los de los prebiterianos que ya está todo listo y Él sabe quién se va a salvar y quién no Él sabe pero no depende de Él que depende de nosotros la puerta está abierta Jesucristo está dice vayan y hagan discípulos a las naciones perdón primero tengo toda potestad me fue dada en el cielo en la tierra cuando resucita también es parte de ese toda potestad me fue dada en el cielo en la tierra vayan y hagan discípulos a las naciones porque tenemos el poder para hacerlo hermanos míos por eso nos dice ese y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días tenemos la puerta abierta para reconciliar a la gente en Juan 21 25 dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús Jesús hizo un montón de cosas y que decía las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir se dan cuenta y ese mismo Espíritu Santo que hizo todas esas cosas con el Señor con Jesucristo está en ti en mí en todo el que quiera tenerlo el que quiera darle la prioridad darle la preeminencia tenemos que entender que yo no soy primero Dios es primero dice ¿cuál es el primer mandamiento hermanos? es amarlo a Él a Él con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser toda tu fuerza con toda tu alma con todo lo que eres ese es el primer mandamiento y eso significa prioridad que yo hago todo lo que Él quiere que yo haga pero muchas veces para no ofender a nuestros amigos no le hablamos de nuestro amor el amor más grande de nuestra vida que cambió nuestra familia que hizo una tremenda obra y no somos capaces de hablarle a alguien porque lo podemos ofender que se ofendan por favor que se ofendan oféndanlo pero pueden salvarse también pero si tú no le hablas no hay ninguna posibilidad que se le salve porque somos nosotros los que llevamos esta libertad los que creemos de verdad no nos podemos callar no nos podemos callar para terminar Efesios 6 del 10 al 18 Efesios 6 del 10 al 18 esto hace mucho tiempo que no lo predico mire lo que dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor no sigan sentaditos ahí fortalezcanse en el Señor ¿qué significa? que le den el poder al Espíritu Santo que tienen dentro de ustedes eso es fortalecerse ¿ya? en el poder de su fuerza o sea en la entrega del poder y su fuerza ¿están entendiendo? eso somos nosotros hermanos míos no los demás nosotros ¿ya? vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo entonces nosotros nos sacamos la ropa que teníamos antes y nos ponemos a Jesucristo esa es la vestidura de Dios ¿sí o no? dejamos el viejo hombre y nos vestimos de Jesucristo esa es la labor del Espíritu Santo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes esas son nuestras batallas no es contra las personas ¿se dan cuenta? ¿no? ¿qué dice aquí? no tenemos lucha contra personas sangre y carne son las personas sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea si nosotros hermanos y escúchenme esto no tenemos el Espíritu Santo no tenemos ni una oportunidad de ganar esta batalla esta batalla es personal es por nuestra salvación que el Señor nos entregó todo 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 lo que necesitamos para salvarnos pero sin el Espíritu Santo es imposible pelear contra los principados potestades contra los gobernadores de las tinieblas muchos me van a decir pero el Señor dice que los despojó en Colosenses 2.15 dice despojó a los principados y las potestades lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz o sea y si yo creo en la cruz yo los derroté no pues hermanos míos no tú tienes el poder para hacer lo mismo de Jesucristo porque el mismo Espíritu Santo que está en él estaba en él y que venció a los principados de las potestades está en ti y sin ese poder no hay nada que puedas hacer en contra de ellos nada porque aquí dice claramente tienes una lucha una batalla que que pelea contra potestades contra gobernadores se dan cuenta que no es no es que no yo en la cruz ya estoy salvado nos dice así tienes que pelear esta batalla contra potestades gobernadores de las tinieblas en este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea hay un montón de demonios avesados tratando de destruirnos ¿ustedes creen que esta cuestión es chacota? y cuando yo me pongo firme me dicen ya se puso de nuevo es que nos trataste tan mal pero le estoy salvando la vida si yo no fuera serio en esto si yo no creyera que esto es vida o muerte porque lo vivo hermanos míos yo veo como destruye a las personas este asesino el satanás con todas estas potestades yo lo veo porque llegan a mí gente muy destruida ¿y por qué llegan a mí? porque soy uno de los pocos que los puede salvar de eso con este espíritu santo que está en mí ¿ustedes creen que casualidad que me lleguen gente tan destruida? porque en otras partes no van a encontrar salvación ni libertad por eso vienen a mí si yo no me tengo que ni mover de mi escritorio cada semana dos, tres, cuatro personas sanadas salvadas por el Señor pero tremendamente heridas hermanos míos que yo digo ¿cómo? yo lloro muchas veces lloro de misericordia ¿cómo pueden vivir toda una vida siendo destruido por esta maldad? por estas tinieblas por estos gobernadores de la maldad por estas huestes espirituales entonces dice esa es nuestra batalla por tanto dice el Señor toma toda la armadura de Dios toda no un poquito no un parte no, pero para que nos va a destruir toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes sigamos firmes en el Señor y aquí viene la armadura estad pues firmes ceñidos vuestros lomos estos son nuestros lomos todo esto nuestros lomos ceñidos ¿con qué? con la verdad con la palabra de Dios creyendo esta palabra hermanos no sabiéndosela viviendo esta palabra como hacía Jesucristo vino a vivir la palabra no a bla bla vivirla dice ¿qué más? esa es la primera parte ceñido nuestros lomos esa es la armadura o sea para que no me mate tengo que estar viviendo esta verdad la armadura es para defenderse en una guerra pues hermanos míos en una batalla uno a uno o con muchos ¿ya? entonces parte de esta armadura está aquí cuando nos ceñimos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la rectitud si nosotros no dejamos el pecado no empezamos a hacer bien las cosas no tenemos coraza no tenemos protección dice coraza de la justicia pero rectitud todos sabemos ya que esa palabra está mal traducida ¿cierto? y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz y aquí lo que decía Juan es estar presto ¿no es cierto? estar preparados para eso significa presto prepararnos leer la palabra pasar tiempo con Dios para que haya poder en ti porque si vas a decir no si el Señor es muy bueno es muy maravilloso y no muestras este Señor no estás protegiendo tus pies y el enemigo te va a detener porque eso es para los pies calzado los pies con él la preparación para predicar el evangelio de la reconciliación el evangelio de la paz dice aquí para que tú estés preparado para reconciliar al mundo con Jesucristo y con nuestro Padre porque esa es nuestra tarea hoy día ¿se dan cuenta o no? y si no nos detiene ¿y qué pasaba si nos detenía y nosotros no llevábamos gente al Señor? estábamos desocupados ¿sí o no? ya entonces tenemos que ponernos tenemos que prepararnos ¿sabe qué? yo esta palabra me la sé completa no la puedo recitar porque no es eso pero el Señor puede decirme di tal palabra y yo la puedo decir la leí la leí la leí pasar tiempo con Dios para que esta relación sea de verdad para que el Espíritu Santo me enseñe sobre esta palabra eso es prepararse entonces cuando yo llego a una persona y me hace preguntas tengo respuesta para todo porque el Espíritu Santo me dice tal versículo tal versículo me lo muestra y yo lo puedo decir estoy preparado por manos míos eso está hablando aquí para predicar el Evangelio de la reconciliación sobre todo dice escuchen esto sobre todo esto es importante ¿saben? esto de prepararse yo lo aprendí cuando niño cuando tenía más o menos 14, 15 años empecé a hacer karate y era tres veces a la semana lunes, miércoles y viernes pero yo me cuento si yo lo hacía todos los días no había quien me ganara porque los demás hacían lunes, miércoles y viernes yo estuve de la mañana una hora lo que otros hicieron en dos, tres años yo lo hice en un año la perseverancia hermano y eso lo aprendí ahí y hoy día cuando yo conocí al Señor hice lo mismo lo que ustedes se demoran años yo me demoré poco porque yo iba todos los días y que me desmientan mi hijo todos los días estar con el Señor y leer la palabra estudiar la palabra y estar con el Señor hoy que difícil es fácil porque uno se apasiona por hermanos míos es una pasión no te tienes que esforzar cuando se ve la victoria ¿no es cierto? cuando yo fui y le pegué a mi profesor que había abusado de mí estoy hablando de karate a mi profesor que me había azotado en el suelo me dejó toda la calincha bueno después de un año ese profesor no pudo conmigo porque yo hacía todos los días todos los días pues hermano mío una hora antes de bañarme yo hacía ejercicio una hora y después era parte de mi rutina diaria eso en lo que tú hagas te puede ser mejor en lo que tú hagas y tomad el yermo en la salvación y sobre todo dije ¿no es cierto? ahí quedé sobre todo déjeme encontrar sobre todo 16 gracias hijo sobre todo tomad el escudo de la fe mi fe la fidelidad que hablaba la lealtad a Dios fiel ser fidelidad fiel fe lealtad es lo mismo ¿qué dice ahí? sobre todo tomamos el escudo de la fe tomamos somos fieles somos leales somos somos de verdad por Dios mío ¿y qué dice después de eso? que tomamos eso con que podemos apagar todos los dardocades que el enemigo nos tira un dardo para herirnos para bajonearnos para lo que sea ¿qué hacemos nosotros? tiramos los paramos con este escudo de la fe paramos todos los dardos todas las mentiras que nos está diciendo constantemente en la mente que no somos capaces que nos va a ir mal que esto que lo otro que puras cosas negativas y eso es lo que hace el demonio no puede no puede decir la verdad perdón no puede decir la verdad entonces te dice puras mentiras entonces cuando el enemigo te viene y te dice mentiras tú no debes creer porque es justamente lo contrario lo que va a pasar si tú no le crees pero si tú le crees te va a pasar ¿me entiendes? ¿me entiendes? entonces eso cuando yo le creo al Señor no le creo al enemigo yo paro todos los dardos ¿por qué le creo al Señor? porque tengo fe en Él porque le soy fiel porque vivo en fidelidad y vivo en lealtad al Señor y por eso puedo apagar los dardos no solo los míos los de ustedes también cuando están siendo atacados por el enemigo y después de eso dice tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación el yermo del casco hermanos míos ese es el casco es lo más que tenemos que proteger nuestra salvación que ya está ¿ya? por el Señor y dice y la espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios la espada del Espíritu Santo es esta palabra cuando yo sé esta palabra mi Espíritu Santo tiene la espada si yo no sé esta palabra hermanos míos no tiene la espada entonces tú puedes decir muchas cosas pero si no crees en esta palabra no la tienes no vives esta palabra ese Espíritu Santo es absolutamente incapaz y perdona Espíritu Santo por decir esto de hacer la obra esta palabra se vuelve espada y se vuelve poderosa cuando tú eres un hombre lleno del poder de Dios lleno de la fe ¿sí? así dice ¿o no? la palabra de Dios es espada cuando tú tienes fe cuando tú eres fiel cuando tú pasas tiempo con Dios cuando Dios es tu padre y tú eres hijo entonces yo todo lo que hablo es una espada ¿entiendes lo que significa una espada? cuando viene alguien con demonios yo le digo señor saca tal demonio esa es la palabra vas a salir ya me voy salí inmediatamente antes que le hagan nada arrancan los demonios por manos míos porque esta palabra es la espada del Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene el poder entonces yo pero tengo que decirlo entonces cuando yo voy a estar con amigos y no quiero porque no puedo caer mal si hablo de Dios ¿cómo el Espíritu Santo usa la espada? si esta es la espada del Espíritu Santo si tú no le dices ¿saben qué? es muy posible que todos ustedes se vayan al infierno la cama déjenme orar por ustedes y les voy a demostrar que están llenos de demonios que ya están en las manos de Satanás déjenme orar por ustedes y el Señor les muestra si ni siquiera yo yo los dejo ahí y el Señor muéstrales y empieza el Señor a decirles porque casi todos no se recuerdan en una oración de una persona le dije bueno cuéntame un poco qué pasó con tu vida cuando era chica oh tenía un papá maravilloso una mamá maravillosa ¿dónde está todos estos demonios que te están atormentando entonces? no mi mamá era cariñosísima mi mamá dije bueno vamos a orar y vamos a preguntar al Señor el Señor le dijo exactamente era terrible lo que estaba viviendo pero ella no lo dijo pero cuando el Señor se lo dijo me lo tuvo que decir y ahí hubo libertad se dan cuenta ¿no? ahí hubo libertad porque yo le dije al demonio fuera y es y yo al decir que salga es el Espíritu Santo que se encarga de sacarlo no yo es el poder de Dios por eso se dice que es la espada del Espíritu Santo pero si yo no sé la palabra ¿qué voy a decirle? pero increíble yo le digo a la persona vamos a orar no tienen ni idea de Dios no tienen ni idea ni conocen al Señor pero son católicos le digo vamos a decir una frase de la palabra por favor repite conmigo les digo esto es un ejemplo para que vean que es la espada la palabra repite conmigo yo me someto a Dios resisto al diablo y él debe huir de mí en el nombre de Jesucristo repítelo conmigo ella repite o él repite y el demonio tiene que irse tiene que huir porque esa palabra es palabra de Dios y el Espíritu Santo le dice ¿escuchaste a mi hijo? fuera sale y tiene que salir y así 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 uno tiene el poder para hacer eso hermanos todos ustedes lo tienen es solamente entender que la relación íntima es fundamental para que Dios se manifieste en ustedes yo no sé qué más decirle para que aprendan y lo hagan por hoy día se me acaba de apagar esto así como no lo sé prender no mentira se terminó se terminó es para que Pedro se sienta así pero si yo lo dije no Pedro la embarraste o sea me fregaste la predicación no Pedrito no si yo sé que la perdí si ya terminé entonces vamos a orar hermanos míos ¿ya? pero pídanle al Señor que este Señor poderoso este Espíritu Santo para que puedan ser para que puedan vestirse de esta coraza de esta armadura que los va a hacer más que vencedores porque Jesucristo vino a esta tierra para para tener hijos poderosos pues hermanos no que andemos dando pena ¿sí o sí? ya Señor te damos gracias por este momento ven Espíritu Santo ven sobre cada persona ven y saca todo Espíritu contrario a ti todo lo que no es de Dios Señor todo lo que fue puesto en contra tuya dentro de tus hijos Señor sácalo en el nombre de Jesús llena este lugar con tu presencia aumenta tu unción Espíritu Santo y te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí así que bendice 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 este momento ven Señor más de tu presencia más de tu corta todo poder del enemigo Señor corta todo poder Señor renuncien a la soberbia por favor renuncien en el nombre de Jesucristo digan en el nombre de Jesucristo esta es palabra de Dios yo renuncio a la soberbia Señor Jesucristo yo renuncio se dan cuenta empiezan a caer de rodillas la mayoría de la gente que está parada hermanos míos es que no han renunciado de corazón a la soberbia y no le permiten al Señor entrar ¿ya? aquí está el Espíritu Santo hermanos míos y no es que se lo tienen que imaginar está está y yo te doy gracias Señor por lo que estás haciendo aumenta tu unción Espíritu Santo más de ti llena este lugar con tu amor con tu libertad Señor con esa paz tuya con esa reconciliación tuya Señor en el nombre de Jesús todos los que están aquí deben pedirle al Señor ese Espíritu Santo porque Él dice basta que me lo pidan y yo se lo voy a dar y después deben creer que lo tienen porque si el Señor promete en su palabra que a todo el que le pida si nosotros siendo malos dice dice la palabra no digo que ustedes sean malos la palabra dice nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más nuestro Dios Padre nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos así que pídanle el Espíritu Santo porque solo no pueden contra las potestades no pueden ganar esta batalla pídanle Señor te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar muchas gracias y bendice bendice a tus hijos bendice a cada uno de los que están aquí y llénanos de tu amor de tu libertad de tu bondad de tu gloria gloríficanos Señor porque tú fuiste glorificado para glorificarnos a nosotros porque eso fue tu oración tú dijiste Señor glorifica a las personas como me glorificaste a mí Señor así que aparta toda resistencia en contra tu vida Señor saca toda resistencia y bendice a cada uno de los que están acá Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias Señor por lo que hiciste y por lo que vas a hacer yo sé que está haciendo muchos milagros hermanos míos en nuestra iglesia así que por favor dispónganse porque el Señor se está moviendo muy muy como nunca antes esa es la verdad como nunca antes y yo por eso le doy gracias a cada rato recibo hermanos míos recibo buenas noticias de gente que se está liberando que se está sanando que está Dios está haciendo algo potente Señor en cada persona que está en esta iglesia para que nosotros llevemos esta reconciliación a otros así que entréguense de corazón por favor entréguense si no se están entregando la iglesia no se están entregando a una manera de predicar se están entregando al Espíritu Santo que Él es el único que les puede explicar esta palabra de Dios si no el Espíritu Santo no la somos no somos capaces de entenderla Señor así que por favor entréguense entréguense bendice Señor en este momento muchas gracias Señor nos vemos en el próximo Gracias.